¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con el cómic de la semana y es que el cómic que vamos a tratar a día de hoy es un cómic, creo que nacional, si no voy equivocado que nos llega de la mano de Norma Editorial y que mi colega Trollardo, Javi Trollardo de Trollardo Comics había insistido bastantes veces en sus vídeos y en su canal en que este cómic le había encantado y de hecho se había convertido en uno de los favoritos del año pasado, si no voy equivocado y estoy hablando nada más y nada menos que ¡pumba! Aquí lo tenemos, Contrition, Contrition, yo lo llamaré Contrition y a correr, nos llega de la mano de Carlos Portela y de Keiko ahí lo tenemos, creo que son unos dibujantes de yo asesino, yo mentiroso, yo loco y toda esta vaina loca si no voy equivocado y lo dicho, nos llega de la mano de Norma Editorial en este caso es un cómic que tiene unas alrededor de 160 y pico páginas y a mí en mi caso me costó 25 pavos pero bueno, ya como es tradición aquí en el canal, os voy a leer un poquito la sinopsis del mismo y luego ya os doy mi opinión al respecto, empecemos Contrition es una pequeña localidad perdida en el condado de Palm Beach que acoge a un amplio número de ex convictos condenados por delitos sexuales estos residentes forzosos viven allí como en un limbo, marginados del resto del mundo cuando uno de ellos muere en un incendio en su propia casa, la policía atribuye el suceso a un accidente doméstico pero Marcia, una periodista local, sospecha que las apariencias engañan el guionista Carlos Portela, la cuenta atrás, y el dibujante Keiko, trilogía del yo, tal y como os he comentado firman un thriller modénico y espinoso que gira en torno a una cuestión moral ¿es posible la redención? Bueno, y es que en cuanto a la temática ya sabéis un poco por dónde van a ir los tiros resulta que en California, que realmente no sé exactamente qué tiene que ver California con Miami pero bueno, hay algunas leyes en Estados Unidos, lo diremos así a nivel general que hace que ex convictos de delitos sexuales, independientemente de si es a menores o no en general, pues hay unas ciertas limitaciones en cuanto a leyes respecto a dónde pueden vivir es decir, no pueden vivir, por ejemplo, a 300 metros de ningún colegio o a 300 metros de ninguna iglesia es decir, en lugares donde en principio haya una afluencia bastante alta de niños entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, que quieras o no, cuando se van juntando estos diferentes puntos hay un momento en el que se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y quedan eso, un poco marginados de la sociedad porque por ley no pueden vivir en otros sitios pues resulta que eso, que Contrition es una barriada o una zona residencial dentro de Estados Unidos de Palm Beach, en este caso, donde se han juntado un gran número de ex convictos de este tipo de casos de índole sexual, ¿de acuerdo? y claro, el cómic nos lleva a preguntarnos muchísimas cosas porque va mucho más allá de un simple thriller en cuanto al pozo que te deja, obviamente no voy a hacer ningún tipo de spoiler pero es lo que nos deja ver al final de la sinopsis ¿existe la redención? O sea, es un tema muy escabroso y que no a todo el mundo le gustaría tratar pero está guay darle una vueltecilla o al menos darle un pensamiento ¿a este tipo de gente puede reinsertarse en la sociedad? ¿realmente se han recuperado? ¿realmente la pena que les pusieron pues como que compensa sus crímenes? lo dicho, ¿tienen poder de redención? ¿pueden volver a ser aceptados en la sociedad? ¿o simplemente el trámite de la cárcel es eso, un trámite y realmente la condena es infinita? porque esta gente, aunque esté en la calle, se sienten marginados o excluidos o con una condena de no poder tener un acercamiento relativamente normal en cuanto a la sociedad también os digo que no es que lo estén clareando ni lo estén dando aquí un bombo romantizando todo el tema este de los criminales sexuales no, no, no va por ahí pero sí que es un cómico, una historia que te va a hacer pensar sobre ello repito, no está defendiéndolo pero sí te está haciendo pensar un poquito en ello y es que de hecho es una amplia crítica social, no sólo habla de la redención de este tipo de casos sino que habla también pues de diferentes ámbitos como es la depresión, el bullying, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera en cuanto a la historia, a mí personalmente me ha encantado es un thriller que yo realmente creo que cualquier persona que tuviera dos dedos ahí de frente o un poco de conocimiento en cuanto a la audiovisual podría adaptarlo en una miniserie o incluso en una película y yo creo que funcionaría muy pero que muy bien tal y como nos explican en la sinopsis dentro de esta barriada de Contrition que todo el mundo sabe por dónde van los tiros en cuanto a los vecinos que viven ahí pues hay un incendio y resulta que uno de los residentes muere en dicho incendio ¿qué ocurre? pues claro al ser un barrio de esa índole pues como que la policía o la gente que tiene como que investigar el tema pues que, bueno, como que pasa un poquito, ¿de acuerdo? o sea, como que tampoco profundizan todo lo que podrían profundizar si se tratase de entenderme la palabra, una persona normal o un barrio residencial normal y corriente entonces ahí tendremos al personaje de Marcia, la periodista esta que siempre va a intentar indagar un poquito más es bien es cierto que es un personaje que tiene ciertos estereotipos bastante manidos de el típico, digamos, periodista que está centrado en su caso y que se obsesiona y que le da a la bebida y que tiene problemas con sus familiares o sea, el típico como medio detective es lo que hemos visto en tantos y tantas obras detectivescas o noir pues Marcia hará esta función y este papel por supuesto, dentro de este contexto del cómic habrá muchos más personajes pero tampoco quiero describaros nada y quiero que vayáis descubriéndolo porque pese a ser un thriller, el carisma de los personajes que nos presentan por aquí pues te hace recordar las mejores historias de Slice of Life tendremos pues eso, por supuesto, diferentes vecinos, el marido de Marcia el cura, que el cura digamos de la barriada es un poco como el que manda dentro de este vecindario diferentes policías, etcétera, etcétera también además el cómic en algún que otro momento jugará con ciertos flashbacks de acuerdo a donde viviremos eso a la historia de ciertos personajes en diferentes etapas temporales lo cual es muy, pero que muy interesante y en cierto modo, a medida que va avanzando la investigación se puede considerar que esos flashbacks y demás nos ayudarán a continuar el hilo de la historia de hecho, hay ciertos momentos que pese a que esto se trate, digamos, de un vecindario donde gente ya ha cumplido condena y ya ha salido de la cárcel por los crímenes que cometió sí que hay algún que otro momento dentro del cómic donde se nos muestra de una manera bastante cruda bueno, pues la propia temática, ¿no? el propio tema de los crímenes sexuales, pedofilia, etcétera también hay que decir que no es un cómic grotesco es decir, no vas a encontrar imágenes desagradables a nivel visual pero sí que habrá ciertas conversaciones o temáticas o insinuaciones que a lo mejor te hacen sentir un poco de amargura aquí en la garganta lo cual está muy bien hecho porque al igual que en las mejores películas de terror a veces es mejor insinuar que no mostrar directamente al monstruo o al asesino así que en ese aspecto yo lo aplaudo porque el malrollete que te generan ciertas páginas a veces es complicado de conseguir en cuanto al dibujado tenemos el estilo de dibujado característico de Keiko yo bien es cierto que no me he leído la trilogía del Yo pero sí que he visto las portadas, imágenes, reseñas y demás y ya me conocía un poco este ámbito de estos negros esta tinta también metida es prácticamente blanco y negro con ligeros toques de gris y creo que está brutal la verdad es que dentro del estilo que tiene el dibujante está todo muy detallado y es que además el estilo que maneja queda a la perfección queda como un guante con el estilo de historia que nos cuentan y sí que es verdad y coincido con mi colega Trolardo que es un cómic que me ha llamado mucho la atención ya no sé si es un poco el placebo de que me habían hablado mucho de él pero sí que es verdad que es uno de esos cómics que ya es solo la portada y cuando empiezas a meterte en la historia y cuando lees unas cuantas páginas ya empiezas a decir ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto puede ser potente! al igual que habrá gente que a lo mejor lo rechace totalmente es un cómic que yo creo que o te flipa o igual no terminas sabiendo cómo entrar pero ya os digo que si os molan los thrillers y las historias así un poco policíacas os va a molar luego ya otro tema será que a lo mejor os corte un poco el rollo el tema de que sean bueno por eso criminales sexuales lo cual pues bueno no a todo el mundo le mola no es que me mole pero me la pela me gusta investigar así que nada el tema es que yo lo recomiendo porque me ha parecido muy pero que muy bueno chicos así que lo dicho ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Contritions de Carlos Portela, Keiko y Norma Editorial y tú, concretamente tú que lo piensas ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!